Amigos, nuevo sumito, 3, 2, 1, turbito, nuevo su, 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 sumito, gente, nuevo sumito, nueva predicción en el canal de Twitch, como siempre, vamos a ver si gana el equipo de Tortillita, si o no, si o no, hubiera sido la misma que si gana el equipo de Adri, la verdad, metanse dentro, gente, ¿quién es ese coche tan pequeñito? No me renta ese coche tan pequeñito, no me renta, vale, el Tortillita casi se cae ya, macho, es que casi se cae el colega, casi se cae, empújale, empújale fuera, empújale fuera, eso, 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 empujen a Tortilla, empujen a Tortilla, vamos gente, que hay que darle caña, toma, como te da por detrás, entren dentro gente, que se acaba, ¿quién se cayó? No, la veis con chispi, vale, vale, cuidadito que tarda mucho esto, eh, que tarda poco que diga, ay, no le tiré, no le tiré, no le tiré de milagro, bro, no le tiré de milagro, no le saqué de milagro, entra, 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 bro, que no llegamos, ahí estamos, no, se ha caído el de mi equipo, tío, no, esto es un uno pa' uno, Tortillita, Tortillita, esto es un uno pa' uno delicioso, me va a ganar, me va a ganar, me va a ganar, ahí estamos, 1-0, calma chicos, que es al mejor de tres, de momento 1-0, vamos allá, cómo quedará la predicción del Tortillita, vamos allá, gente, 3, 2, 1, Turbito, Turbi, 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 Turbito, mira cómo lo mueve, mira cómo lo mueve, mira cómo lo mueve, gente, mira cómo lo mueve, mira cómo lo mueve, gente, mira cómo lo mueve, Buena Buena chicos Vamos allá chicos Vamos a armar la estrategia Gente Allá va La estrategia de la embestida Uy Uy Tortillita ¿Dónde vas? Tortillita ¿Dónde vas tú tan bonita? Bueno, 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 bueno Que me cargo a mi compi Corre compi que va a tardar Buah, este no llega Me lo he cargado yo, eh Ese no llega Espérate que llegue yo Ese no llega No sé quién es Yayo No llega Yayo Espérate que llegue yo Dios Yayo no llegó por mi culpa Lo siento Yayo Me le cargué yo al Yayo Perdóname Yayo Uf, casi me la lía el Tortillita, eh No Adris ha cargado a uno de su equipo Adris ha cargado a uno de su equipo Adris se cargó a Karol Buena Madre mía Pero bueno Siempre queda Tortillita, eh El último Como se nota que se está jugando Que se está jugando su propia Predi Como resiste el pana A la Tortillita Hasta luego GG 2-0 Gente Gente 2-0 No sé qué pasa Que Tortillita se queda el último Pero siempre ahí Se cae Se resbala Vamos a ver si en esta cambia Y consiguen ganar 3-2-1 Turbito Vamos a ver Todo o nada Equipo Naranja Resistan Waces Resistan Waces Resistan Waces Resistan Waces Resistan Waces Vale Que buena Que buena Niño Que buena Como lo lucha Vienen Vienen todos a por mi Vienen todos a por mi Que ratones Tío Que ratones Como vienen todos Como vienen todos Los ratoncitos ¿Eh? Uy Tortillita Ten cuidado Acabo de ver Como Como han sacado a Yayo Tío Que locura Tío Como te la han hecho Como te la han hecho Como te la han guarriseado Yo lo vi Mi coleguita No me lo creo No me lo creo La que me acabo de salvar Gente No me lo creo La que me acabo de salvar Gente Que increíble Que increíble Epicidad Antes no había agujero Ahí eh Se hizo el agujero Gente Y me quedo solo Uy Casi Aguántale ahí Aguántale ahí Eso es Aguántale ahí Aguántale Aguántale ahí No llega No llega ¿Quién me está haciendo La cobertura? El Ramoncito El Ramoncito No llega No llega No llega Que buena Que sacadote Pedazo GG GG ¡Gracias!